Periodismo Investigativo Que dejó pasar a la vera una bonanza petrolera que no volverá jamás Y que nos dejó en un endeudamiento que pagaremos por generaciones Esa pandilla se va, se va dentro de cinco días ¿Por qué quieren dejar la cúpula militar hasta diciembre? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace Y este gobierno tiene que contar el gobierno de Iván Duque Tiene que explicarnos por qué Una cúpula militar que dejó llenar el país de coca Dejó llenar el país de bandas armadas por todos lados Dejó perder la costa pacífica Dejó perder el Catatumbo Dejó perder el Caquetá Y entonces ahora en premio Los dejan hasta diciembre Eso no lo podemos comprender Iván Duque es un hombre limpio y claro Exigimos sobre esto Respuestas limpias y claras ¿Por qué quieren dejar Una cúpula militar que ha sido funesta Para los intereses de Colombia? Cepeda sigue amenazando A la izquierda le fascina la mordaza ¿Cómo le molesta a Cepeda Que la gente se exprese libremente Y que diga lo que le parece? Pero es que no es Cepeda Cepeda no vale la pena Cepeda es, digámoslo, pues con toda franqueza Y nos da pesar de una persona que está enferma Pero él es un pobre diablo No es sin oírlo Pero es lo que significa la izquierda A la izquierda le molesta Que los demás hablen Y que los demás digan Lo que deben decir Ahí están preparando los acontecimientos Del 7 de agosto Que una gran manifestación Creeremos que serán cuatro gatos Salvo que ruede mucho dinero Para prepararla Porque ese sí Lo tienen todo El de la cocaína Álvaro Uribe no se va Y no se va porque no se podía ir Y no se va porque su vida parecería una fuga Y no se va porque es indispensable Para el porvenir de Colombia Y para la suerte Del próximo gobierno Y de la plataforma legislativa Que Colombia necesita Para salir del abismo En que la deja Juan Manuel Santos Santos, a propósito Le deja al presidente Duque El alto al fuego Con el ELN Lo hemos dicho varias veces Aquí en la Hora de la Verdad Apoyándonos en documentos históricos El ELN es el campeón mundial De lo que llamaría García Márquez El mamagallismo En materia de paz Ellos hablan Hablan y hablan Y prometen Y dicen Y después No salen con nada ¿No se acuerdan De la reunión En una bella ciudad Medieval alemana Con la sociedad civil Y con no sé cuántos De eso hace Cuántos años Cuántos años Y siguieron robando Volando oleoductos Ahora dedicados De lleno Al tema del narcotráfico Bueno Amárrense los cinturones Barceló ya tiene Su cuerpo Que lo represente En la nueva sala De la Corte Suprema de Justicia Es la señora Miriam Ávila Miriam Ávila es Barceló En cuerpo ajeno En la sala De la Corte Suprema de Justicia Que atenderá La primera instancia En los procesos Que Se han Adelantado En única instancia En violación De principios Elementales Del derecho Internacional Humanitario Este es un derecho Básico Un derecho Esencial Que no Se puede Pretermitir Y los que han sido Condenados En única instancia Tienen derecho A que se les revise Sus procesos Como Andrés Felipe Arias Por ejemplo ¿Qué pasa Con el concepto Grafológico Sobre la firma De Areisa? Señor Fiscal General De la Nación Como usted A veces no está Enterado De las cosas Que pasan En su despacho Le contamos Que ya en Medellín Se produjo El concepto Grafológico Sobre una Carta de Areisa Donde hablaba De cierta Oferta De cien millones De pesos Que recibió Para que Hablara mal De los Uribe De Luis Alfredo Ramos De José Obdulio Gaviria ¿Por qué No se conoce Ese dictamen Grafológico? Doctor Néstor Humberto Martínez ¿Por qué Lo tienen Escondidito? ¿Será que Lo quieren Engavetar Para siempre? Doctor Néstor Humberto Allá está En Medellín Coge el teléfono Y llame Díganme Ni lo tiene que coger Su secretaria Le hace esa vuelta Que lo conecten Lo comuniquen Con Medellín A ver si es verdad O no es verdad Que ese concepto Grafológico De importancia Fundamental En los procesos Que están sacudiendo A Colombia Existe O no existe Díganoslo Díganoslo Y si no existe Rectificamos La noticia El mayor Meneses A la calle ¿Quién es el Mayor Meneses? Un bandido Que estuvo En la policía Nacional Que asesinó A sangre fría A una persona Con la que tenía Ciertos problemitas Y ahora resolvió Que el asesino Fue Santiago Uribe Para que le rebajen La pena Se fue Para la JEP Entonces De 27 años De cárcel Pasó a 5 No cumplidos El problema De él Era que no le habían Dado la libertad Porque le faltaban Unos días Para cumplir 5 años De detención Con 5 años Pagó 27 años De delito Buen negocio El de la JEP ¿No cierto? Rico Irse allá Donde los Los Izquierdistas Extremos Que aparecen En la JEP Y que tienen Esa finalidad Sacar A la calle A todos Los bandidos Que hay En este país Siempre y cuando Prometan Como ahora Se dice Porque es un verbo Vamos a ver Si la Real Academia Lo aprueba pronto En cochinar A otras personas Mientras tanto Mientras esto ocurre Hombres como José Miguel Narváez Está preso En Facatativá Y está preso Por delitos Que no cometió Con pruebas Que no existen Porque el poder Judicial Es así A Narváez Hay que tenerlo preso Y allá Lo tienen preso En Facatativá Olvidado De todo el mundo Abandonado En cambio En cambio A un bandido Como Meneses Que es un Asesino Probado Pues no en vano Tiene 27 años De prisión Lo ponen En la calle Esa es la historia Y eso es lo que está Pasando en Colombia Los bandidos A la calle La gente inocente En la cárcel La señora Fernández De Kirchner Llamada A indagatoria Y a testimonio La justicia Argentina Se está moviendo Hay Procesos Por sobornos Millonarios Con bolsas Cargadas de dinero Que procedían De Venezuela Inclusive Una bolsa De esas Fue objeto De un escándalo Porque No sabían Lo que contenía Y la abrieron Equivocadamente Y se encontraron Con aquel fajo De billetes En dólares Que mandaba Chávez El dinero De los venezolanos El dinero Que hoy no tienen Los niños venezolanos Para que les den leche Ese dinero Era el que se robaba Chávez Para hacer política En la Argentina Pues ahora La justicia argentina Llama A la señora Fernández De Kirchner Y allá No se vislumbra Que haya Una equivocación Un delito Allá están seguros Porque tienen pruebas Aquí En Colombia La Corte Suprema De Justicia Vislumbra Qué horror Por Dios Qué vergüenza Para el derecho La EPM Tiene que salir A desinvertir Porque ya nos dijeron Hay como quien No quiere Como quien No quiere la cosa En un tiempo Decían Los Que tenían Cierta afición A unas droguitas Zongo Sorongo Pues Zongo Sorongo Nos han dicho Que Hidroituango Se demora Tres años Que ese fue el resultado De unas inundaciones Porque se cayeron Unos túneles Que nadie nos ha explicado Por qué se cayeron Y entonces Estamos en este problema Y EPM Tiene que salir A desinvertir Cómo son las inversiones De EPM En el exterior Puede vender Lo que invirtió En condiciones rentables Hablaremos con la persona Que conoce Este tema En Medellín Y que valerosamente Lo ha expuesto Porque A EPM No se la puede tocar Y hay que tocarla Es que EPM Es el orgullo El legítimo orgullo De Medellín Y de Antioquia Es que EPM Es una empresa Que hay que resguardar Pero Sin engañar A la gente La JEP Le pide A mi indefensa Archivos Sobre nueve divisiones Del ejército Entonces Eso es como Que las FARC Lo pidan Y le van a entregar A las FARC Todo Todo El historial De nueve Divisiones Del ejército Es decir Del ejército Entero Una humillación Así A una humillación Así No había sido sometida Ningún ejército Del mundo Menos Un ejército Victorioso Al que lo obligan A arrodillarse Pero la cúpula Pero la cúpula De ese ejército Se arrodilla El cuatro por mil El crecimiento El crecimiento Del fleteo De un año Para otro Es de cinco veces Cinco veces Y eso está conectado Desde luego Con las ollas Del microtráfico Y con la delincuencia Que se apoderó De este país Estamos En manos De los delincuentes Bienvenidos Al futuro El turismo El turismo Es muy importante ¿No es cierto? Y entonces Crece el turismo Crece el turismo Sexual Crece la llegada De gente Para tener relaciones Con niñitas De doce Trece Y catorce Años ¿Qué pasa Con un sitio Turístico Como Ciudad Perdida? No tiene Sino unos problemitas La inseguridad A usted lo pueden matar Si se va Para Ciudad Perdida O lo pueden secuestrar O lo pueden atracar En cualquier momento La falta de vías Es espantosa Y la carencia Total de servicios Si usted tiene Una necesidad Fisiológica Mire a ver Qué puede hacer Porque en Ciudad Perdida Uno de los grandes Atractivos Turísticos De la humanidad Está abandonada Como abandonado Deja el señor Santos Al país entero El robo cinematográfico En Suecia Se robaron De una catedral Que estaban En exhibición Coronas y joyas Del año 1600 Llegaron unos bandidos En bicicleta Y en presencia De los turistas Ya no había policía Porque en Suecia No ha llegado La noticia De que hay ladrones Los ladrones Se montaron en bicicleta Con el botín Y después llegaron A la orilla De uno de esos Gigantescos lagos O fiordos O cualquier sitio Se montaron en lanchas Y se fueron Y hasta el sol de hoy Pedro Sánchez El que dio El golpe de estado El socialista Que dio el golpe de estado En España Inicia Diálogos Con Cataluña Y es que Acontece Que Cataluña Votó Por Sánchez Y le garantizó La mayoría Y Sánchez Está obligado Con Cataluña Para la independencia De Cataluña De España Lo que sería Fatal para España Y fatal Para Cataluña Ese es un Pierde Pierde Y ahí está Sánchez Y ahí están Los socialistas Israel Para el suministro De combustible Y gas A la franja De gas En respuesta A atentados Que se han Ejecutado Desde la franja De gas Contra Israel Utilizando globos Y utilizando Toda clase De elementos Para disparar Bombas incendiarias Y similares Contra Israel Contra el fracking AMLO Y al parecer El presidente Duque Entonces Vamos a dejar El petróleo guardado Pero A ver Con qué Lo vamos a reemplazar Porque Les queremos Contar amigos Que los aguacates Se cayeron De precio A la tercera Parte de su valor De manera Que con aguacates No vamos A reemplazar El petróleo Y este país Tiene Que comer Y está comiendo Por cuenta Del narcotráfico Esa es La verdad Y por eso El precio Del dólar No llega A los 2.900 pesos Que era el precio Que tenía Hace 15 años Y esa es La economía Colombiana Pero no queremos Fracking Entonces No hay fracking Con todos Los desarrollos Tecnológicos Que han permitido Que el fracking No sea Dañino Para el medio ambiente Que el fracking Se puede hacer En condiciones Razonables Y que el fracking Nos dejaría vivir Pero entonces Hamblo en México Y aquí nosotros Prohibimos El fracking ¿Nos quieren Explicar por qué? La señora Ministra De Minas Y Energía Lo podrá hacer Asesinado En Venezuela Un empresario Llamado Helio Simonelli Propietario De Galpones De Nestlé En Aragua Ya había sido Secuestrado Y después Lo mataron Ahora Lo acaban De asesinar Y en hoy En la historia Año 338 Antes de Cristo La batalla De Queronea Se acaban Las ciudades Estado De Grecia Es el fin De Atenas Es el fin De Tebas Las dos grandes Ciudades Que quedaban Y surge En el horizonte Una nueva estrella Aparentemente Filipo De Macedonia Realmente Un mozalbete Hijo suyo Llamado Alejandro Montado En un caballo Que la historia No olvidará Bucéfalo Y ese mozalbete Conquistará Al mundo Alejandro A quien Conocemos Como El Magno De todo esto Y de mucho más Hablaremos con ustedes En las próximas horas En la hora De la William Calderón Doctor Londoño Buenos días Buenos días Colombia Gracias por invitarnos A sus hogares Y a sus vehículos Hoy es jueves 2 de agosto Del año 18 Faltan 6 días 5 5 5 5 Pero William De 2 a 7 Bueno No es que esto es Yo tenía 6 días Y 5 noches Es que Esto es muy duro Esto no se va a acabar Doctor Yo no sé hasta cuando Vamos a aguantar Este tipo Semejante Semejante Sátrapa Ya el 7 Por la mañana Ya estaremos En De despedida Y de De sacudirnos De esta pesadilla Pero lo que nos deja Lo que nos deja Porque no vamos A despertar Y a decir No fue una pesadilla No pasó nada No pasó nada Espere Espere Que le levanten La enjalma A la mula Para la muestra Un botón Soacha Considera La zona industrial Más importante Del centro colombiano Amaneció ayer Sin alimentación Escolar Para 28 mil Niños y niñas Con la negra vacía Las ollas colgadas Y los comedores Escolares Desocupados Amanecieron Colegios públicos Del municipio De Soacha 28 mil Niños y niñas Se quedaron Sin alimentación Escolar Así lo registraron Anoche La mayoría De los medios Mermelados Que existen En Colombia Todo porque Esa platica Se está yendo Usted sabe Para donde Doctor Londoño Claro Hay que hacer publicidad Hay que repartir Mermelada Los niños Que aguanten hambre Eso no tiene problema Ninguno La noticia Y es que esos niñitos No tienen alternativa William No es que diga uno Bueno Entonces que les den El desayuno En la casa No Es que en la casa No hay con qué Darles desayuno Espere lo que sigue Bueno Es que apenas Estamos empezando La fiesta La noticia Que se notificó Con improvisados avisos Tomó por sorpresa A los padres De familia Hasta el mediodía Y raspando la olla Algunos colegios Ofrecieron Colada y galletas Pero sin mermelada Lo grave del caso La emergencia Obedece A que el contrato De alimentación escolar Venció el martes Y el ministerio De educación No giró Los recursos A tiempo El único plan El único plan Doctor Londoño Que Que tienen Que tienen Que que les queda Es que los papás Los padres Cubran la alimentación De los niños Mientras Se supera La contingencia Los niños de Cúcuta Sufren Por otro lado Mejor dicho Los niños de Cúcuta Sufren por cuenta Del PAE Que solo Cubre un 45% De la población Escolar Que se ve En aprietos En estos momentos Pues la ejecución Únicamente Alcanza Para 50 Dígitas El resto del año Los niños Que están estudiando Se quedarán Sin recibir Refrigerios Y almuerzos El programa El programa Atiende a 58.000 Estudiantes De los 107.400 Que tiene Cúcuta Y su área Metropolitana Sumando Esto La migración Venezolana Con 4.000 Indefensos Y abandonados Menores La respuesta De la funcionaria Doris Angarita Secretaria de Educación De Cúcuta Es No hay recursos Solo Hasta mediados De septiembre Cuando Termine El contrato Mientras Tanto Esto Se está Se está acudiendo A la caridad Pública Porque La plata En billonarias Cantidades Como lo acaba De decir usted El doctor Londoño Se está gastando En publicidad 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 Y publicidad Para la imagen Del presidente De la SAR El mismo Sátrapa El camarada Santiago El que se le robó Las elecciones A Oscar Iván Zulvaga A quien solo Le quedan ¿Cuántos días Doctor? Ay Cinco Cinco De dos a siete Cinco Ah si Si ya dentro De cinco días Por la mañana Ya estaremos Como Como aliviaditos Y este Y este avisito Señor Cárdenas Cúcuta Necesita Nueve mil millones De pesos Para no Suspender el servicio Ojalá Este Amigo De Dragacol Se acuerde Y Y su hacha ¿Cuánto? Y ¿Qué pasó Con el escándalo Que se armó Alrededor De la alimentación De los niños Y de la alimentación Del ejército Y con un grupo De empresarios Bandidos Que estaban Coaligados Para ganarse Para ganarse Entre ellos Las licitaciones Y después Repartírselas Y entonces Salieron Las noticias Y no hay uno Solo en la cárcel No ha pasado nada Y era La platica De la comida De los niños Y ahí Y ahí estaba El marido De cierta Desgobernadora Del Huila Y ahí estaban Los personajes Bien Bien notorios Si quieren Les damos la dirección Y el teléfono Pero Aquí no pasa Nada Aquí no pasa Nada La justicia Es un perro Rabioso Que solamente Muerde Uribistas ¿Dónde está José Miguel Narváez William? ¿Cuándo van a preguntar Por él? ¿Algún día? ¿Algún día? Y dígame ¿Qué delito? Ah no Es que las chuzadas Que hacía el DAS Muestren una Muestren una Magistrados De la corte Que están litigando En causa propia E inventándose cuentos Para poder ir Ante los organismos Internacionales A decir Es que somos Unas víctimas De la persecución Y nos graban Las conversaciones ¿Cuál? ¿Cuál? A ver ¿Dónde están Los delitos Cometidos en el DAS? ¿Dónde está Jorge Noguera? ¿Dónde está María el Pilar Hurtado? Los abandonamos ¿Verdad? No existen No existen ¿Dónde están Los archivos Del DAS Que recogieron Y se los llevó Un señor Naranjo Un señor Naranjo ¿Dónde están Esos archivos? ¿Quién los ha procesado? ¿Quién los está cuidando? A ver A ver ¿Por qué no nos dicen La verdad? Pero la gente Está en la cárcel Y Andrés Felipe Arias Está en una cárcel En los Estados Unidos Y los criminales Están en el Congreso Los mayores criminales De la historia De la humanidad Están en el Congreso De la República Los que nos condenaban A muerte A los ciudadanos Inocentes Y nos ponían bombas Y nos ametrallaban Y nos sometían A toda clase De privaciones Y de excesos Y de horrores Esos están en el Congreso Bueno Muy bien Así pues es este país Vanessa Araujo Doctor Fernando Y queridos oyentes Muy buenos días Plana mayor del kirchnerismo Incluyendo a Cristina A declarar por COIMAS 12 personas Entre empresarios Y exfuncionarios De los gobiernos De Néstor Kirchner Y Cristina Fernández Fueron detenidos Ayer en Argentina En el marco De la investigación A una presunta red De pago de sobornos En la concesión De obras públicas Las detenciones Fueron ordenadas Por el juez del caso El señor Claudio Bonadio Quien a su vez Citó a declarar Como imputada A Cristina Fernández El próximo 13 de agosto Además El juez llamó A declarar A otros ex altos cargos Como el ex ministro De planificación Julio De Vido Ya en prisión Preventiva Por supuesta corrupción Desde 2017 Al ex secretario general De la presidencia Oscar Parrilli Y al ex juez federal Norberto Ollarbide En los operativos Se incautaron Sumas de dólares Y euros Que no se especificaron En las declaraciones Así como 14 vehículos Entre los detenidos Está Roberto Barata Ex subsecretario De coordinación Y control de gestión Del ministerio De planificación federal Durante los gobiernos De Kirchner Y de Fernández La hipótesis Que se investiga Es la asociación ilícita En un caso Que se destapó Por una investigación Del diario La Nación En la que se apuntaba Al supuesto pago De millones de dólares En efectivo Por parte de empresarios A miembros del gobierno De los Kirchner En concreto La publicación Da cuenta De la existencia De varias libretas En las que Oscar Centeno El chofer de Barata Que ya está detenido Apuntó durante Una década Los detalles De los supuestos pagos De las coimas Y a quien Iban dirigidas Entonces Cristina Fernández A declarar Por otro caso Más de corrupción Entre las investigaciones Que tiene encima Podríamos recordar El caso Antonini Wilson Un proceso judicial Generado cuando El empresario Venezolano Llegó a Argentina El 4 de agosto De 2007 Con una maleta Con 790.550 dólares Que no había declarado A su llegada Y que fueron decomisados El caso Tuvo una amplia Repercusión mediática Porque coincidió Con la campaña Presidencial De Cristina Fernández De Kirchner En momentos Donde comienzan A discutirse Las candidaturas Presidenciales Del año que viene Los escándalos De corrupción Del kirchnerismo En la prensa Son una buena noticia Para cambiemos Pero además Toda esta trama De sobornos También le conviene A Macri Para desviar La tensión Que en las semanas Pasadas Había estado Centrada En la elevada Inflación Que terminaría Subiendo 5 puntos Este año Para llegar Al 30% A finales De 2018 Otro caso Más De corrupción Del socialismo Del siglo XXI Doctor Fernando Si señora Eso de los empresarios Pagando Es viejo En la Argentina Vanessa Usted es una niña Usted no tiene Por qué saber Lo que pasaba En la época De Perón De Perón Y Evita El empresario Que no pagaba Se moría Las visitas De los impuestos Y de todos Los organismos Estatales Lo quebraban En un minuto Había que mandarle Plata A Evita Para que Evita Con muy buen corazón Le diera regalos A los descamisados A la gente pobre Pero es el socialismo Ah por eso Y eso garantizó El retroceso De Argentina Que era uno De los países Más ricos Del mundo Hasta que lo cogió Este socialismo Llámelo si quiere De derecha Llámelo como quiera El de Perón Y acabó Con el país Más rico Con el más sólido De toda América Esa es la verdad Y entonces Ahí siguen pagando Trabajos Por cuenta De las generosidades De Evita En su momento Arruinaron El aparato Productivo De Argentina Arruinaron La gente Y la condenaron Establecieron Este sistema El de las coimas El de las presiones El de las violencias De un sindicalismo Feroz Exigiendo Y pidiendo Cada vez Más cosas Obviamente Los sindicalistas Jefes Esos no pasan Trabajos El que pasa Trabajo Es el pueblo Argentino Sergio Gel Doctor Muy buenos días Para usted Para todos Nuestros oyentes Pues Abrimos la mañana Hablando de la parálisis Del sector De la construcción Este es otro De los regalitos Que le deja El presidente Santos A este país Y las alarmas Están prendidas Y adivinen Quién las prende Pues nada más Y nada menos Que Camacol En cabeza La santista Número uno Claro En cabeza De su presidenta Sandra Forero Con quien hablamos Alguna mañana A través de estos micrófonos Lo recuerdo muy bien Y en su momento Se mostró acérrima defensora Precisamente Delegado del presidente Santos Pues bien Ahora sí Ya cuando quedan Cinco días Para que el gobierno Santos se acabe Desde Camacol Advierten que el inventario De inmuebles nuevos Ya construidos Y disponibles Tardaría en venderse Un año Esto contrario A la proyección Deseada Que es de ocho meses Según Camacol Urge reducir El inventario terminado Y acelerar Los niveles De rotación Y es que La rotación No está dando Según revelan Desde la Cámara Colombiana De la Construcción En el primer semestre De este año Se vendieron Alrededor de 83 mil viviendas En el país Esto representa Una caída Del 4,9% Con respecto A las ventas Del primer semestre De 2017 Y es que La crisis Del sector De la construcción Es a todo nivel El inventario disponible Nuevo Y estancado Se compone De más de 52 mil Viviendas De interés social Más de 60 mil Viviendas De estrato medio Y más de 27 mil Viviendas De estrato alto Y todo esto Doctor Londoño Solo por referirnos A las viviendas Nuevas El mercado De las viviendas Usadas Que por supuesto Están conectadas Con el mercado De las nuevas Pues también Atraviesa un fuerte Estancamiento Solo para hacernos Una idea De la cantidad De inmuebles De vivienda Disponibles Acabo de hacer Una rápida revisión En Metrocuadrado.com Este es uno De los portales Más famosos Para publicar Inmuebles en venta Según los resultados Que me muestra Este portal Hay más de 108 mil Apartamentos Y casas Disponibles en Colombia En el mercado De los usados Así están las cosas Así abrimos la mañana Y no dejamos De recordar Aquella entrevista De hace unos años Con la que la doctora Forero Que inauguraba Grandes tiempos Pues para el sector De la construcción En nuestro país Nos lo decía aquí A través de nuestros micrófonos Nosotros veíamos Venir la crisis Estas 108 mil viviendas Son en Colombia O en toda Colombia En toda Colombia Bueno Pues no que recorran Las calles de Bogotá Y miren Lleno de avisos Los avisos Si arrienda Se vende Se vende O arrienda Si arrienda O se vende En todas partes Visita el norte Ah claro Estas 108 mil a las que me refiero Son solamente Venta de usados No hablamos De los arriendos Bueno Para arriendos Pues el dato Muy bien Entonces La señora de Camacol Que le explique A sus asociados Esto como fue Y a que hora Se cayeron las ventas Y por eso El consumo De cemento Cayó Drásticamente Y las utilidades De la cementera Se vinieron Al piso Y la industria De la construcción Se cae Y se caen Cuantas industrias Colaterales ¿No? Mire En arriendo El portal me muestra Más de 46 mil Muebles disponibles Para arriendo En toda Colombia Apartamentos y casas Bueno Entonces Inmuebles 46 mil Para la venta Más de 100 mil De viviendas nuevas Y usadas Un arsenal 140 mil Ah Ah Pero eso sí La publicidad oficial ¿Cómo se solucionó El problema De vivienda De los colombianos? ¿Cuántas viviendas Gratuitas? Publicidad Pagada Pagada por usted Querido contribuyente Cada que vea Una cosa de esas En un noticiero Dice Ahí está mi plata Ahí está mi plata Puesta Al servicio De la imagen De Juan Manuel Santos Qué horror De Marco Ordoa Doctor Fernando Compañeros de la mesa Ollentes de la Hora De la Verdad Muy buenos días Todos los días En Colombia Las noticias Nos pasan Como una planadora Porque la noticia De ayer Era tan sorprendente O la más sorprendente Pero hoy Ya la noticia Es sencillamente increíble Una cosa Nos sorprende más Que la otra Estoy hablando De la tutela Que interpuso En las últimas horas Alias Jesús Santrich Narcoguerrillero De las FARC Solicitando En extradición Por los Estados Unidos Por el delito De conspirar Para introducir cocaína A ese país Santrich En el desespero Por ser congresista Desde la cárcel La picota Donde deberían estar Todos los jefes De las FARC Hasta que se defina Su situación jurídica Solicitó A la Cámara De Representantes Que le permitiera Posesionarse Como congresista Desde la cárcel Donde se encuentra Recluido Esperando su viaje En un avión De la DEA A enfrentar A la justicia De los Estados Unidos Ante la negativa De permitírsele Tomar posesión De su dignidad Como representante Interpuso una acción De tutela Oigan bien Una tutela Para preservar El derecho Del narco guerrillero A elegir y ser elegido Entre otros derechos Que son fundamentales Según alega La juez Que determinó El asunto La juez Es la 61 Del juzgado administrativo De Bogotá Decidió En un fallo De tutela Ordenar la interrupción Del término De posesión De Jesús Santrich En la Cámara De Representantes Por considerar Que la decisión De la Fiscalía De impedir Su traslado Al Capitolo Nacional Para presentar Para prestar juramento Como corresponde Pues constituye Un hecho De fuerza mayor Y por lo tanto Él no es culpable De no poderse presentar Para posesionarse Como congresista Dice Entre otras cosas Esa providencia Que conocemos En algunos detalles Abro comillas Es necesario Con el ánimo De proteger Los derechos Del señor Hernández Y evitar Que se produzcan Otros daños Como consecuencia De los hechos realizados La declaración De fuerza mayor Para los efectos Del artículo 183 De la Constitución De modo que se impida La obstrucción Del cumplimiento De una eventual decisión Favorable A las pretensiones Del actor Señaló la señora Edith Alarcón Lo que se pretende Con esta decisión Que esperamos Sea revocada Por el Consejo de Estado Es que no se adelante Por el momento El proceso De pérdida De investidura Que corresponde En contra Del narcoguerrillero Santrich Por no haberse Posesionado Dentro de los Ocho días siguientes A la instalación Del Congreso Como lo dice El artículo 183 De la Constitución Política Ajustados a la ley Quinta El reglamento Del Congreso El señor Santrich No puede posesionarse Solo en el día De la posesión O ante el presidente De la corporación Hecho que al momento No ha ocurrido Dijo el presidente De la Cámara El señor Alejandro Chacón Que horror Ver como Con una acción De tutela Ahora se termina Pretendiendo amparar Los derechos De un sujeto Que está imposibilitado Fácticamente Para asumir Una curul En el Congreso De la República Pues elementalmente Porque existe Un proceso En su contra Por narcotráfico Y en los próximos meses Será extraditado A los Estados Unidos Para que responda Ante ese país Por la intención De introducir 10 toneladas De cocaína Repase Demar el Código Civil O la ley 153 de 87 Ya No lo recuerdo Exactamente Creo que la ley 153 de 87 La definición De fuerza mayor Es una fuerza actual E injusta E injusta El que está sometido A una fuerza Justa Como está El señor Santrich No está en un caso De fuerza mayor ¿Qué tal ahora Todos los presos De Colombia Pidiendo fuerza mayor Para no cumplir Sus obligaciones Familiares Para no cumplir Sus obligaciones Civiles Para no cumplir Nada A porque está Porque está sometido A un estado De fuerza mayor ¿Cómo le parece? El precedente Que crea esta señora Y recuerde Y recuerde La definición De fuerza mayor La fuerza Tiene que ser Injusta Y Santrich Está sometido A una fuerza Justa Del estado Que lo está persiguiendo Por cuenta De otro estado Con el que hay Tratado de extradición Por narcotraficante Bueno Ya veremos Más adelante Esto como es Pero es inaudito La tutela Para todo Y estos jueces Ignorantes Van dictando Ignorantes no Ellos son de mala fe Yo no creo Que esta señora No conozca La definición De fuerza mayor No creo No creo Que la ignorancia De los jueces Llegue a tanto Lo que pasa Es que se lo Se lo pasan Todo por la faja Y aquí No pasa nada Tata Castro También hemos notado Y el Caribe Para Colombia Fue muy buena Sin embargo Cuba aumentó La diferencia Y ese segundo lugar De las justas Se aleja cada vez Más para los nuestros Colombia Logró 7 medallas De oro Las estrellas Como se esperaba Brillaron Como es el caso De Catherine Ibargüen En el salto triple Y Juvergen Martínez En el boxeo Sin embargo Les voy a dar un dato Catherine Logró la medalla De oro Con una marca De 1492 Impuso Récord De las justas Y ella Tiene el récord Suramericano Que es 1531 Así que ahí Les dejo Ese dato Importante Además de ello Se obtuvo Un título histórico En el atletismo Bernardo Valoyes En los 200 metros Planos Ya que nunca Se había obtenido Un oro En competencias De velocidad En los juegos En lanzamiento De jabalina María Murillo También ganó Y más temprano En la mañana Y Ana Eider Y Ana Eider Arevalo Se quedó Con el título En la marcha 20 kilómetros La que no pudo Ganar el oro Fue Jacqueline Rentería En lucha En los 62 kilogramos Terminó con bronce Sin embargo Andrea Carolina Olalla Sacó la cara En ese deporte Y ganó En la categoría De los 76 kilogramos A pesar del excelente Día ayer Cuba se alejó En el segundo lugar Con 81 medallas De oro 16 más que Colombia Que es tercero Si para Colombia Doctor Londoño El día fue brillante Con 7 oros Que podemos decir De Cuba Que ganó 16 Las justas Se acaban Mañana Y nuevamente Cuba y México Nos vuelven a ganar México Explicable Es una nación Mucho más poderosa Y mucho más grande Lo de Cuba Es una vergüenza Para Colombia Como la señora Roldán Se dedicó a hacer política Ahí están los resultados Entonces que tenemos Buenos atletas Si, si En comparación Con los de Trinidad Y Tobago Y los de Honduras Y los de Costa Rica Esa es la verdad Esa es la verdad México nos vuelve Trizas Y Cuba Cuba La empobrecida La arruinada La Cuba miserable Donde no hay que comer Nos da sopa y seco ¿Cómo le parece? En Barranquilla Con todo el respaldo Del público Y de la gente Maravillosa De Barranquilla Nos dan Semejante muenda Bueno Ese es el deporte Colombiano Para que no Perdamos de vista Las proporciones Le estamos ganando A las islas del Caribe A los países De Centroamérica A Guatemala A Guatemala Y a Honduras Y a Costa Rica Y a Venezuela Pues donde Eso sí sería el colmo Ya que nos ganaran Con hambre Nos ganaran Los venezolanos Y nos están haciendo Competencia En muchas cosas No México Y Cuba Nos vuelven Pedazos Esa es la dolorosa La triste verdad La tristeza La tristeza